A dos meses de la condena a prisión con altas penas para los cabecillas de «los monos», la Policía Federal capturó este martes a uno de los últimos prófugos mencionados en la investigación judicial que concluyó en abril. Si bien el arresto fue producto de una causa sobre tráfico de drogas, la justicia santafesina también lo buscaba por un resonante crimen cometido el 16 de diciembre de 2016 por pedido de uno de los sicarios de la banda Rosarina que estaba en la cárcel. Los cabecillas de la banda narco «los monos» durante el juicio donde fueron condenados. Archivo Clarín, Cristian Barrio el «Negro» González había sido apuntado por el Ministerio Público de la Acusación como coautor del homicidio de Lorena Ojeda, 16, una adolescente a la que confundieron con su hermana Brisa a quien estaba citada a declaración testimonial por haber presenciado otro asesinato. Mirá también trasladaron de prisión a dos capos de los monos tras un ataque mafioso Lorena Ojeda fue baleada la zona sudoeste de Rosario y falleció un mes más tarde, aunque el caso recién tomó estado público en febrero de 2017 por la detención del defensor de Rubén Ariel, UBI, Segovia, 2017. El abogado penalista Marcos Cella cuando fue detenido en el marco la investigación por crimen Lorena Ojeda, 16. Archivo Clarín, el abogado Marcos Cella estuvo preso y salió bajo fianza tras pagar un millón de pesos y rechazar la hipótesis de que había pedido posponer una rueda de reconocimiento para que eliminaran a Brisa Ojeda, que era testigo de un crimen donde su cliente era sindicado como instigador. Sin embargo, a la que mataron fue a su hermana Lorena por error. Mirá también ataque con el sello de los monos, mi hija de 9 años estaba a metros de donde dieron las balas. Pasado el juicio a los integrantes del clan Cantero y la emboscada en la que apuñalaron a Segovia en la cárcel en abril de este año, González fue hallado por la policía federal como parte de una investigación sobre la venta de drogas en Rosario y Villa Gobernador Galvez. Ariel, Ubi, Segovia y Fernando, Andy, Caminos, durante una audiencia en los tribunales de Rosario. Archivo Clarín, esta nueva acusación contra González se sumará a la del crimen de Lorena Ojeda y también añadirá páginas al expediente de la megacausa que se inició en 2012, después del asesinato de Martín, Fantasma, Paz. Según informaron voceros de las fuerzas de seguridad, el, negro, no solo había logrado eludir a las autoridades sino que además estaba al frente de una organización dedicada al narcomenudeo. Mirá también refuerzan la lucha contra los narcos en Rosario con 200 gendarmes. La investigación de la federal permitió atraparlo en una vivienda de barrio Cristalería, en el noroeste rosarino. Tras varios allanamientos, se secuestraron automóviles, elementos para fraccionar estupefacientes y unos 2 kilos de cocaína compactada. ¡Gracias!